Centro Cívico de KTP Juguet y Rock 2024 Rumbo al festejo del Día del Niño Rocker Tour 16 Que viviré pensando en ti Tatuaje vivo Quiero ser quien verá tus sueños hasta el amanecer Toma dos Como quisiera tenerte Y estrecharte día a día entre mis brazos y ya no Rock and Roll Caminante no hay camino Ya sé camino al andar Ritual ambiente Ey amigo, cúrala Que necesito, necesito Trebaje extraño Hoy te volví a ver Después de tanto tiempo Perro Callejero Yo quiero ser el que besa tus labios Objetos de la Doña Querida, quédate aquí, oh Quédate aquí Sangría Bandar Déjalo Si no te hace feliz Balance Te llamaré después para explicarte bien No me ha llamado y ya no sé qué hacer Yo soy Blue Te llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más 1, 2, 3, 4, ya Tú puedes estar muy bien Nosotros podemos Invitado especial desde Ecuador Licaño Un instante y las paraderás No quisiera mucho más Vómito No entiendo ideologías Yo calo por calar Entre este movimiento No más a reventar Tristeza urbana Y es problemático Sin causas No es rático Él está pensando en ti Los mentados Blue Solo estoy Sentado en la esquina Paso sin rumbo Yo resulta que te vas Yo que ya estás tarta Y no vas a regresar La calle Rock Que mi cariño te lo entregué Informe Whatsapp 56 14 38 94 16 Inicia 12 de la tarde Domingo 31 de marzo Nuestro festival de cada año Los jefes de jefes del mod mexicano Miércoles 1 de mayo 24 24 Los jefes de jefes del mod mexicano